¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Están el día de hoy? Como digo en serio, hola chicos, ¿cómo están? Dejenme en los comentarios, ¡eh! ¡Estoy bien! Y ahora voy a dar algo, porque... No sé si... No sé si... No sé si se han fijado, un chingo de youtubers dicen ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y como que nadie contestó, como... ¡Estoy bien! ¡Gracias! O sea, quiero saber cómo están ustedes Dejenme aquí abajo en la descripción, ¿cómo chingados están? En la descripción, en la caja de comentarios Ahora, ¡eh! ¡Ya me voy! ¡Bye! Chicos, aquí no encontré el camino ¿Ya salías, ya se extrañaba, salías en los videos? No siempre, hay días que no me llevas ¡Mierda! ¿El banco de abrenos a las 9? ¿Son las 8 y media? ¡Sí! ¡Pero se van todos los días! ¡Nah! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Y no ibas al lugar que gancho! Pues no te agredí mucho, porque en esta tienda no trabaja, ma ¿Por eso no? ¡No! ¡No! ¿No van a ver las herramientas no ustedes? Sí, por aquí están En el último carro ¡Oye! ¡Está en serio! Amor, ya te lo había visto, ya te lo habías puesto ¡Que no! ¡Nah! ¡Si! Bueno, tienes un vistillo igual pues ¡Otil! ¡Otil! ¡Vamos! ¡La cama de mañana! ¡La cama de mañana! Compramos un cargador Compramos Esto para el carro Y le compré un chico De que el día de hoy Le iba a llevar el Cooper para que me lo revisara Y me había visto bueno Este, ya voy para allá Ya voy para allá Perfecto Chicos bien esto Nuevo carro Youtube si deja muchachos Que bonito esta La verdad Miren eso Ya tenemos nuevo tablero Me falta gasolina Que creías muchachos Chicos Mira donde me lo compro Mi putimovie Mi putimovie Amor La primera vez que agarramos el podcast nos decían que el carro era de puto Este Alguien Pero dijeron que era de puto ese carro Este Esto de que es amor Putisimo Este es más putisimo Todavía chicos Es amarillo Chequense el color Te va a pintar Te va a pintar Te va a pintar color Que color Azul Blue Yo le vine preguntando Muchacha Me dijo que con 200 pesos llega medio taxi Medio taxi Es aquí mira Watch Si dicen que son Si Me encanta el tablero Uuuu 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 Y va a tener que escuchar corridos ¿Para qué amor? Para ya no verme tan puto Si de por si Todos me dicen que ría Que me voy a empuñar Por todo lo que uso Por todo lo que hago No pues pobre Pues estoy pinches corridos Bien alterados A la verga Bien alterados En pinche corrido En permo A la verga Nah ¡Ya! No Ya tengo razón sin patinar ¿Está sin patinar? Sí, ya Vale amigo No te dicen que estés bien ¡Vai! ¡Un MC! ¡Un MC! ¡Un MC! ¡Un MC! ¡Un MC! ¡Ya lo conocí! ¿No? ¡Quieres, le tire, le tire! ¡Ay! ¡Qué puta hueva hacer film otra vez! No, pero... Yo de frente se me metió un mobo. Y se metió el guay de verde en frente. Se me metió el guay de verde. ¿Te llego? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién hablo, perdón? El motivo de mi llamada es para invitarlo a formar parte del Excel, conservando el mismo número con un trámite totalmente gratis. No, puede ser. ¿Usted acaba de decir totalmente gratis? ¿Perdón? ¿Usted acaba de decir totalmente gratis? Un trámite totalmente gratis. Así es, caballero. No puedo creerlo. Así es. ¡Guau! Gratis, gratis, gratis. ¿Y ahora qué tengo que hacer? En este momento ya le generé una cita para que se realice el cambio de la compañía o pase el centro de atención a clientes con un número de suelo que le voy a proporcionar y su identificación oficial. ¡Ay! Muy bien. ¿Necesitaría la cita en nombre de una persona mayor de edad? ¿Algún familiar o algún amigo que le haga el favor? ¿Y si yo a usted le doy un dinerito extra y me hace el favor? No, caballero. Tiene que ser un familiar. Eso es que pueda acudir al centro de atención a clientes. ¿Usted no tiene un familiar que me ayude? No. Es que cuando usted me dijo que era totalmente gratis, yo no pude desaprovechar la oportunidad. Y ahora la quiero tener y ya no la puedo tener. Es porque tengo 15 años, ¿verdad? La cita tiene que ser mayor de edad para que pueda acudir al centro de atención a clientes. Te escucho bien, caballero. Tengo un amigo. Este... Tiene 18 años. Los acaba de cumplir en febrero 26. Este... ¿Se lo comunico con él? Ah, muy bien. ¿Y el favor de acudir al centro de atención a clientes? Sí, déjese lo paso. Nada más que él habla puro inglés. Ah, pero entonces usted solamente me tendría que proporcionar el nombre completo del caballero. Déjese lo paso, déjese lo paso. ¿Hola? ¿Hola, qué tal? Buenos días. Hola, buenas tardes, ¿quién es? Hola, buenas tardes, ¿quién es? Hola, ¿hello? ¿Puedo oírme? ¿Chicos? Hola, wuuu. ¡Chicos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Hernández ¿Ustedes estarían interesados? ¿Quieren realizar su cambio de telcel en estos momentos? No puede ser, usted dijo totalmente gratis Es que me marcaron hace como ese ratito Y me puse a jugar con la telefonista La empecé a pillar y no vas a hacerle perder el tiempo Y pensé que era usted de nuevo Y dije, ay no manches, me volví a marcar ¿Bueno? Sí, por el momento yo no me he comunicado con usted ¿Usted está interesado en cómo se realiza su cambio de telcel? Ah, bueno, ya le dije que la voy a pillar Pero si quiere podemos seguir jugando Claro que sí, estoy muy completamente interesado en cambiarme a telcel Pero usted dijo totalmente gratis, ¿verdad? Perfecto, pero usted sí está interesado en cambiarme a telcel, ¿verdad? Y sí, pero más que nada a pillarla Perdona, yo me refiero con pillarla Como mientras usted me ofrece su servicio Yo como reírme porque siempre todos los días me marcan y como que ya me harto Y pues mejor prefiero jugar con ustedes Muy bien, señor Muy bien, señor Bueno, entonces usted tendrá el número de algún familiar ¿Algo que posiblemente le interesa realista su cambio? Sí Eh... ¿Le gustaría apuntarlo? ¿Cuánto? Ah, eh... Es del... ¿De Carlitos? De Carlitos ¿Así le dicen? Del señor Carlos No, es Carlitos Carlitos, muy bien Bueno, entonces le agradezco que haya recibido mi llamada, señor Que estén un excelente día De hecho, mi amigo Eh... También se llama Carlos Él se llama Carlos Yo me llamo Carlitos Y él está muy interesado en cambiarse en telcel ¿Algo baratito? Señor, pero el número que me acaba de proporcionar es ese mismo número que yo me estoy comunicando Ah, ¿sí? Ah, perdón Perdón, no equivoqué No, gracias ¿Sí? Sí A ver, márquele, a ver si le contesta Muy bien, señor Le agradezco que haya recibido mi llamada Ay, que tengo un excelente día Ay, quedaba perfecto ¿Qué pedo, amor? ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? A ver, cuándome Camino arrastrado bien de aquí, curé ¿Quién? Chicos, déjenme mostrarles algo En primer semestre Iba en esta escuela Bueno, si se la puede llamar escuela Está bien chiquito, es como... Es como un... No como un... Bueno, está bien chiquito Este de ahí ¿Me da rápido? Sí Gracias Dime tú, si quisieras andar conmigo Chicos, olvide mi cartera en la casa Yo, Don Puntín Es un drone ¿No? ¿No? No, 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 no ¿Vale? ¡Gracias! ¡Ay, mi hijito! Siguiendo con la dieta al pie del cañón ¡Ay, papita todavía le hecha al señor! Ah, pero eso sí ¿Jugo? ¿De qué agua? Naranja En naranja ¡El señor! ¡Pues mi papá! Y ni da morir así que no cuenta ¿Qué tal si lo deja ahí abandonado? ¡Ya, todos giran! ¡Todo giran! ¡Todo giran! ¡Todo giran! ¡Como un balas de Facebook, mira! ¡Ah no! ¡Tomo ese como! ¡Todo el día estamos bien aburridos! ¡Le hemos hecho una pura pila ¡Puras pilas en el D&P! ¡Se lo podemos rir un montón! ¡Yo todo el día hemos estado recibiendo! Cambiando pilas Para seguirle Métanse, métanse ahí Métanse ahí Dame la guayana Dame mi hijo Dame la guayana ¿A dónde me matan? ¿A quién? ¿Y papá? Mira, vale la caminita Ay, qué rica Qué rica Chicos, déjame decirle Ay, cállate, tú también ¿Cuánto duraste? No, 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 ¿cuánto duraste tú? Yo duré dos días No, yo duré, ay, no mames Ayer nomás comí dos panzanas, amor, cállate ¿Cuánto duraste? Mira el gordo de Mani Mira lo que se compró Por todo esto casi fueron 20 dólares No manches, ¿cómo está el dólar? ¿De hecho? ¿No? No ¿Te la abro? No No, que la que Ay, está bien desabrida esa limonada ¿Por qué las penas? Ya no pides Amor, dame hielos Ay, eres un grosero Para que no te vas arrugadita Un amigo emprendió un proyecto Donde trata De que tu piel Mi amigo está haciendo un proyecto con unos amigos míos también De vender producto para la cara Regenerador Para que te dé como vida Que se regenere tu piel Ajá, como tipo botox Y le dije que le iba a dar un espacio en mi canal Para que se diera a conocer Chicos Este, si llegaron hasta Si llegaron hasta Si llegaron hasta esta parte del video Este, me gustaría que fueran a checar La link El link que les dejaré aquí abajo Vayan con mi amigo Le digan que van de parte de un mini show Y si les interesa les va a dar un descuento Este, en la semana estaremos haciendo revisiones De lo que es su Su mercancía Y pues para que lo conozcan también Es buena persona Vayan y comentenle que yo les dije esto Para que también vean que yo soy un buen amigo Y estamos en contacto todos en familia Porque yo sé que ustedes son una familia Que me apoyan bien cabrón ¿Tú qué dices? Así de, ya Una cosa que es Otra cosa que les quiero comentar Ya estamos cumpliendo varias metas Que habíamos propuesto para este año Ahorita les enseño cuáles son Pero ya en mi caso Y el video de ¡Hola, hola, hola! Estuvo un poco Un poco tedioso Por todos los compromisos que tuvimos que hacer hoy Pero espero que se hayan divertido Y sin mayo Nos vemos en el siguiente video Bye Bye